Hola chicos, bienvenidos a Vlogmas día 4 hoy es lunes, es 11 de diciembre y ya estoy de vuelta a la rutina estoy ya trabajando, me levanté a las 7 de la mañana llevo desde las 7 y 10 quizás trabajando y bueno, un poco poniendo mal día que esto es la parte más dura de la vuelta de las vacaciones yo creo pero bueno, tenía muchas ganas de volver a la rutina, todo hay que decirlo y hoy no voy a ir a la oficina porque hoy me lo he dado de margen un poco por si tenía jet lag y también para avanzar en el resto de cosas que tengo al margen de la oficina y tengo que ir a hacer algunos recados, tengo que ir al banco bla 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 así que nada, hoy por la mañana no iré a la oficina, me incorporaré mañana y nada, ahora mismo deben ser como las 9 de la mañana más o menos y sigo trabajando son ya las 10 y media, he editado otro vlogmas y ahora me voy a duchar, me voy a cambiar y vamos a hacer todos esos recados también tenemos que ir a la compra porque no tenemos absolutamente nada en casa y como siempre, os venís conmigo bueno chicos, os enseño rapidito el look de hoy porque Javi ya me está esperando me he puesto este suéter de color verde unos jeans picillo y estas botas de la colección de Grace Villa Real para crack y ahora me pondré un macro abrigo de estos masculinos que ahora os enseño porque hoy está el día muy de lluvia, muy feo, bastante frío así que he optado por la comodidad y por estar cómoda, abrigada y sobre todo que no me cale porque odio, odio, odio mojarme y este es el abrigo que os comentaba que me parece súper chulo, veis que es súper grande me encanta y sí, me ha salido aquí un grano que encima lo he tocado y ha ocurrido esto nunca os toquéis los granos bueno, primera parada para comprar flores que es algo bastante típico en mí por cierto, llueve bastante y no llevo paraguas que es también muy típico mío y nada, estoy llegando ya a la floristería a la que voy siempre y voy a comprar sobre todo mucho eucalipto y a ver si tienen la típica planta esta que tiene bolitas rojas no sé cómo es el nombre pero es muy típica de Navidad bueno, pues mi gozo en un pozo porque como está el tiempo tan malo no tenía eucalipto y yo lo que quería era renovar todo el eucalipto que tengo en casa porque ya está súper seco y ponerlo algo más verde, más bonito así que nada, volveré mañana y a ver si tienen eucalipto y ahora me voy al banco que me está esperando Javi allí para firmar unos papeles a un tema de unos seguros y luego al súper o sea, mañana completita ya tenemos todo listo hoy hace un frío que pela por lo menos yo estoy teniendo muchísimo frío ahí está Javi y ahora nos vamos a recoger el coche y nos vamos a hacer la compra ¿qué vamos a comer hoy? ¿ensalada? no bueno, ya estamos en casa he comprado más figuritas de estas de chocolate porque lo cierto es que ayer me quedé bastante escasa y el reno se quedó súper cutre nada, voy a colocarlas ahora y voy a colocar toda la compra que yo no sé vosotros pero a mí irán súper me encanta pero colocarla lo llevo un poco mal bueno, ya está listo ahora sí, está perfectamente lleno de chocolates aquí está el árbol y voy a seguir colocando toda la compra bueno, pues Javi ya va a hacer la comida ahora yo voy a ponerme algo más cómoda quitarme las botas ponerme las zapatillas una bata o un jersey que sea un poquito más calentito porque esta tarde me toca trabajar ya estamos de vuelta a la rutina así que tengo que ponerme ya en serio a trabajar y a organizar toda esta semana y por cierto, tengo ahí varios paquetes bastantes paquetes de hecho, que me llegaron durante las semanas que estuve en Tailandia así que luego si os parece abrimos hay uno que es enorme así que podemos abrir ese y no abrir todos porque si abro todos se va a hacer un blog enorme así que voy a abrir ese grande que además me ha picado muchísimo la curiosidad y nada eso es lo que vamos a hacer me voy a cambiar me voy a poner cómoda y vamos a comer a ver que os parece el look casero que he improvisado me he puesto el pijama que es uno de mis pijamas favoritos porque es súper calentito mis viejas zapatillas que me encantan y no he encontrado otras igual ojalá este año vuelvan a sacar unas parecidas así de estilo Wotin y luego me he puesto este cardigan que es de Zara súper calentito por encima y aquí me he hecho una especie de moño mal hecho vamos a hacer una cosa para que en los blogmas participemos todos y seamos como más activos y más comunidad y que haya buen rollo dejadme en los comentarios un corazón rojo si vosotros cuando llegáis a casa también os ponéis ropa cómoda os ponéis el pijama aunque tengáis que salir luego pero os cambiáis para estar a gustito en casa o a lo mejor sois de los que preferís estar como un pincel súper arreglados y perfectos en casa pero bueno si sois del primer tipo como yo por favor dejadme un corazón rojo que quiero ver cuánta gente se cambia al llegar a casa tengo yo esa curiosidad estaba yo aquí trabajando tan a gusto y súper concentrada en serio estaba respondiendo los mails súper súper rápido pero me ha llamado mi abuela para que vayamos a tomar un café y le cuente del viaje y bueno nos pongamos un poquito al día y señoras y señores lección del día a un abuelo o a una abuela nunca se le puede decir que no siempre 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 tenemos que estar con ellos dándoles mucho cariño muchos mimos y mucho amor que son auténticos tesoros de verdad os lo digo a mi que me faltan dos abuelos os lo digo de corazón tenemos que cuidarlos y nada voy a cambiarme y me voy a tomar ese cafecito con mi abuela y con mi mami bueno pues nada ya estoy en casa he ido a comprar también de paso una largadera porque como este año tengo dos luces de navidad y tengo solo un enchufe pues necesitaba también una largadera porque si no no me iba a dar y con un ladrón con dos enchufes o con dos bocas de enchufe no me daba así que nada voy a poner la largadera enciendo el árbol y os voy a hacer el unboxing de ese paquete grande voy a aprovechar que ahora todavía hay un poquito de luz para enseñaros las cosas que hay que ya no recuerdo porque lo pedí mucho mucho antes de irme a Tailandia así que no tengo ni idea de lo que tiene ese paquete va a ser un poco también sorpresa para mi y nada y luego ya continúo trabajando atención porque es un pedazo de paquete así que voy a abrirlo y ahora empezamos porque además está súper bien envuelto vale ya tengo el paquete abierto es un paquete de Gamis que es una marca con la que no había colaborado antes es una marca también china y me dijeron que pidiese un montonazo de ropa y como realmente yo no necesito tantísima tantísima ropa le dije también a mi madrina a alguna de mis amigas y a mi madre que eligieran ellas también ropa y es un haul así un poco variado con cosas mías y cosas también que pidieron ellas voy a empezar por esta caja de aquí que esto sí que lo pedí yo y son unas botas altas bastante monas la verdad tengo que ver si me ajustan bien en la parte de arriba que es el problema que suelo tener yo pero me gusta muchísimo el tacón que tienen que no es demasiado alto tampoco es muy bajo y la verdad es que de calidad no pintan nada nada mal me gustan mucho luego tengo que probarlas a ver que tal siguiente cosa este abrigo a ver que os lo enseño bien es un abriguito de color rosa está súper doblado pero bueno la verdad es que tiene muy buena pinta eso sí es bastante ligerito no os penséis un abrigo grueso y tal no es muy muy finito esto se lo pidió mi amiga Yanira lo recuerdo por el color que es un trench de color rosa que es muy bonito por cierto de color rosa y tiene también aquí el nudo creo que le va a dar un toque de color bastante potente a cualquier look me parece súper chulo la verdad los links a todos los dejaré en la cajita de información porque ya os digo que tienen precios súper súper baratos y por el momento la ropa no está nada mal esto es un suéter este creo que me lo pedí yo bastante sencillito nada un suéter negro con un punto grueso y algo oversize me alegra mucho haberme pedido este suéter la verdad porque necesitaba un jersey negro porque el que tengo y en mí me lo llena de pelos constantemente al ser blanquito lo lavo lo lavo lo lavo y la verdad es que el pobre está hecho polvo así que me viene muy bien este suéter ah esto es un abriguito que se pidió mi madre que me parece súper mono es una especie de gabardina que además tiene aquí bolsillitos y cierra con bueno con cierres de clip está muy guay también viene forrado la parte de dentro no me gusta mucho que el forro sea de color blanco pero la calidad está súper bien está bastante bien rematado hola y la verdad es que está muy bien y de verdad pues voy a dejar los links en la cajita de información porque es todo súper súper barato y me está sorprendiendo mucho la calidad de las cosas una calidad parecida a Shein por ejemplo que la relación calidad está muy bien ah esto es un bikini es que este pedido lo hice antes de irme a Tailandia tenía la esperanza de que me llegase para ir a Tailandia pero como podéis ver no llego un bikini súper chulo jo que rabia mirad la parte de arriba que bonita es para meter por aquí en cumbres bueno no pasa nada lo estrenaré en verano que bien esto ah esto también lo pidió mi madre que es una chaquetita bicolor con la manga tres cuartos en la parte superior bueno no es que sea bicolor sino que es en dos tonos la parte de arriba es un gris más oscuro y la de abajo es un gris más clarito y además tiene para ajustarla este cordón también en punto y el punto es muy gruesito muy gustoso este es otro suéter de color negro con un ganc a la parte delantera esto creo que se lo pidió mi madrina el punto es mucho más finito pero la verdad es que es muy gustoso me gusta mucho mucho si lo llevo a saber me lo pido yo también esto creo que es otra cosa que me había pedido para ir a Tailandia y no llego a tiempo un vestidito ojo es monísimo un vestido blanco con estampado de flores que tiene un escote en pico y la verdad es que es muy muy bonito vale por aquí una camisa de estas que son bastante oversize que tiene botones en la parte delantera también tiene aquí un bolsillito es una camisa de estilo masculino pero en la parte de atrás tiene un poquito de escote la verdad es que es muy bonita bastante especial muy muy chula ya lo veréis en algún look porque tiene muchísimo rollo vale este top creo que se lo pidió mi amiga Yanira y si os soy sincera no tengo muy claro como va creo que esto va aquí en los hombros si queda el hombro al descubierto y luego metes la manguita por aquí es muy bonito no sé si lo pedí yo o lo pidió mi amiga Yanira pero es muy muy bonito la verdad este suéter que diría que también se pidió mi madre no estoy muy segura es un suéter súper sencillo pero que en la parte de atrás tiene codera y además este detalle que es muy especial con todos los botones en la parte trasera es muy chulo bueno y esto es todo ya han sido bastantes cositas y como os digo me ha sorprendido muchísimo la calidad de las prendas está muy bien sobre todo en atención a los precios que tienen en Gamis insisto os voy a dejar los links a todas las prendas de la cajita de información porque eso lo que ya os decía que está muy bien de dinerito y bueno nunca está de más ahorrarse ese dinero y nada más voy a continuar trabajando así que luego os hablo entre pitos y flautas son ya las 6 y 5 de la tarde normalmente suelo gestionar muy bien el tiempo pero hoy tengo imprevisto tras imprevisto y a las 7 he quedado con mis amigas para ir a tomar algo y bueno para verlas porque llevo sin verlas tres semanas así que nada tengo menos de una hora para ponerme al día con el mail para preparar unas cosas que tengo que preparar antes de mañana así que voy rápido son las 7 la verdad es que me ha cundido bastante esta horita y nada me voy ahora con mis amigas a tomar algo y a ver si me da tiempo luego de ir al gimnasio aunque hoy estoy bastante cansada pero bueno vamos allá bueno chicos acabo de llegar a casa voy a cambiarme a desmaquillarme y aunque estoy rota me voy a ir al gimnasio porque quiero recuperar las buenas costumbres y volver a la rutina en serio así que voy a ir al gimnasio no olvidéis suscribiros al canal porque los vlogs más los voy a publicar cada día a una hora diferente para que siempre os sorprenda y os envíen la notificación unos días será por la mañana otros días será por la tarde otros días será por la noche lo voy a hacer de forma completamente aleatoria así que por favor suscribiros al canal seguidme en las redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y yo os mando un beso enorme gigante gigante y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo